Bien, he decidido hacer un video, vamos a mirar que tiene, vamos a hacer simplemente un hola mundo que sería desperdiciar el poder que tiene este microcontrolador, es un ARM Cortex 7 el STM32H750BB, en la tarjeta realmente viene el micro, un software para SD, una memoria tipo flash SPI, viene el regulador, bueno acá podemos mirarlo mejor, viene el regulador, viene un reset vienen dos pulsadores, vienen los cristales, hay un cristal de 25 MHz para principal y hay otro para el RRTC o el reloj de tiempo real, tiene dos leds, un led que queda encendido y otro led indicador, bien, aquí tengo la tarjeta, ahí en el momento tengo los dos leds encendidos la tarjeta viene con estos pulsadores, no sé si es la calidad de la tarjeta, vale 14 dólares, 15 dólares realmente valen en China, la tarjeta cuando me llegó, me llegó con estos dos, sin estos dos pulsadores se maltrató y se voló la parte plástica, me tocó a mí hacerle una pequeña cirugía y logré conectarle otros dos pulsadores acá, pero igual, eso fue un pase pero para el poder que tiene la tarjeta vamos a mirar que contiene este es un super microcontrolador, podemos decir que conseguimos casi todo para poder jugar y hacer las aplicaciones desde lo más sencillo a lo más avanzado tiene, trabaja hasta 400 MHz con un megabyte de RAM muy poco se consigue un microcontrolador de estas características 128 kilobytes de flash, ahí se está un poco corto comparado de pronto con unos PIT32 o con otros micros, pero igual es bastante otra cosa importante es que tiene, maneja tarjeta, doble precisión para puntos flotantes o sea, estamos diciendo que para puntos flotantes si maneja doble precisión estamos hablando de 64 bits la precisión es bastante, miren la precisión que puede tener un doble respecto a un flowart eso nos va a facilitar las opciones de trabajo con DSP entre otras características tiene DMA, tiene puertos seriales, tiene todo lo que tiene un microcontrolador pero que es lo que de pronto más destaca acá además del DMA, los SDI, los WART y todo tiene un interfase para cámara, puedo conectarle una cámara VGA directamente es más, la tarjeta tiene, la tarjeta de la parte de atrás tiene un conector para una cámara directamente se puede hacer una cantidad de aplicaciones de este lado tiene una tarjeta para, tiene estos pines que están aquí estos pines que están aquí para pantallas TFT o OLED o sea, tiene aplicaciones multimedia variadas además de lo de la cámara tiene algo muy importante que es HDMI set esto es el protocolo HDMI cuando uno por lo menos tiene un televisor o tiene un videojuego uno ve que con un solo control ellos se comunican y uno le manda la orden de prender, de subir canales es un protocolo implementado sobre el HDMI que puede manejar hasta 10 dispositivos DVD, videojuegos, televisores, equipos de una manera más chévere entonces esto es importante por decirlo de esta manera bueno, Ethernet que es normal tiene ADC, ojo que el ADC trabaja hasta 4.5 megabits por segundo bastante en electrónica podríamos hacer una cantidad de cosas de adquisición de datos con eso es a 12 bits pero, ojo que hay 3 que son de 16 bits o sea, trabaja hasta 16 bits desde ADC la resolución es espectacular tiene un sensor de temperatura interno para prevenir temperatura tiene DAC tiene 2 DAC de 16 bits hasta 1 MHz o sea, que una aplicación de control de entradas y salidas análogas la podemos hacer de una manera interna sin agregarle más nada al microcontrador todo lo maneja el mismo micro además de los comparadores también tiene amplificadores operacionales internos o sea, que si yo necesito amplificar la señal adecuarla lo que vaya a ser la entrada lo hago con el mismo micro no voy a hablar de una cantidad de hardware con este microcontrador tiene filtros digitales incorporados entonces puedo hacer filtros digitales en el mismo microcontrador tiene una cantidad de cosas que los hace realmente espectacular aquí le está también la parte gráfica de GGA para la pantalla cuando uno lo baja hay un link en la página donde yo lo compré donde nos viene una cantidad de aplicaciones realmente esas aplicaciones vienen en chino todo esto viene en chino a mí me tocó pasar a Google y traducir una por una para saber qué era pero con esto ya uno tiene para jugar y trabajar en microcontrador como uno quiera si yo abro cualquiera de estas por poner un ejemplo ahora damos un mail ah, pero este es .h no es la .6 porque salió así de feo miren que es chino o sea, tiene muchas cosas que están en China muchas cosas en China entonces uno lo pone en Google y va traduciendo algunas cosas obviamente el código es en sexto si lo vamos a hacer normal bueno, listo no quiero intentar en esto vamos a hacer un simple programita ya que vimos la aplicabilidad bueno, antes de hacer el programa también quisiera hacer un énfasis en lo siguiente cuando uno tiene un microcontrolador de estos de STM32 por lo menos de esta empresa es importante saber varias cosas una cosa es el data chip del chip que es el que vimos ahorita que tiene, que tiene además de eso igual que lo he mencionado en los DCPIT y en los DCPIT32 hay un manual de referencia donde cada periférico me dice cuáles son los registros cómo se configuran aquí no hay registros o no están todos los registros en el manual de referencia es donde están los registros para configurarlo y además de esto hay algo muy importante en estos microcontroladores que se llama el HAL el HAL son unas librerías internas que ya él tiene que nos van a facilitar la vida son unas librerías de alto nivel donde ya yo puedo configurar DMA puertos de entrada salida el análogo digital todo se puede configurar con el HAL y se pueden cargar directamente en el programador eso es lo que vamos a trabajar hoy vamos a hacer una aplicación sencilla cuando uno trabaja con STM32 hay varias maneras el STM32 Cubic MX es la parte gráfica donde fácilmente uno configura el micro sin complicarse la vida sin embargo hay que conocer muy bien la estructura del micro el IDE es el compilador donde se compila hay uno muy famoso que es el Kale el ARM Kale igual este Qubic es compatible con este o con este lo bueno de STM32 es que esto es totalmente gratuito la software es gratis usted compra el hardware y trabaja con el software y hace lo que usted quiera este es el programador Qubic realmente cuando ya uno instala esto se incorpora no es necesario entonces vamos a empezar a hacer la aplicación para poder programar el microcontrolador es necesario es necesario tener una tarjeta STM32 ST-Link que es para programarlo a menos que tenga un debugger y uno lo pueda programar por USB que también se puede pero ahorita es el ST-Link el ST-Link hay una versión este es el que tengo yo ahorita este es el original pero hay una versión clon que es mucho más económica casi tres veces menos cuesta que también sirve y que con los cuatro cables lo puede trabajar la ventaja del original que también lo puede trabajar por hacer debugger por JTAC que es un poco más avanzado pero igual esta es la conexión que yo tengo vamos a trabajar entonces vamos a abrir ya la el STM Qubic MX donde vamos a empezar nuestra aplicación pero estando aquí vamos a seleccionar nuestro microcontrolador bien acá ponemos el microcontrolador STM32 EH750BB esta gente es muy organizada porque ya aquí enseguida yo me voy a documentos y resource y me salen una cantidad de aplicaciones ya yo me descargué todo ya no es de la página en China que yo me bajé los ejemplos sino son ejemplos y aplicaciones de la misma STM32 aquí mismo me sale el data kit me sale toda la información del micro si yo quiero trabajar más bueno simplemente vamos a seleccionarlo yo tengo en el canal un video con el key vamos a hacerlo aquí con las herramientas simples de STM32 aunque todo es gratuito aquí me sale el microcontrolador la primera parte que hay que configurar es con el cristal porque si no va a trabajar con el cristal interno el cristal interno puede trabajar tiene dos cristales uno de 4 uno de 48 MHz ahorita miramos 64 MHz entonces nos vamos aquí a System Core nos vamos a System System Click esto está bien RCC aquí seleccionamos el ah bueno antes de hacer esto si yo me voy a la configuración del reloj miren que no me deja configurar el externo está para el interno que hay dos uno de 64 como les dije y otro de 4 MHz y puedo utilizar el PLL para aumentarlo pero ahorita no vamos a meterle PLL este y tiene reloj de tiempo real que es de 32 bien pero nosotros no vamos a hacer eso nosotros vamos a habilitar el High porque es de 25 ya se habilitan los pines de reloj vamos a Cross Configuration ya aquí le pongo el cristal que tiene mi tarjeta que en este caso es 25 ya aquí le digo que este va a ser el cristal que va a entrar el externo le decimos aquí que vamos a trabajar con el con el el PLL él me va a hacer todo el PLL Clop aquí para que me haga los cálculos y él me va a hacer todos los cálculos realmente me dice que aquí puede estar hasta 400 aunque esto me esté diciendo 480 sería overclocking porque el data aquí me dice 400 yo prefiero decirle no tú vas a trabajar a 400 le doy enter la ventaja de esto es que este señor hace toda la búsqueda y él mismo acomoda todos los PLL y los reloj para poder tener la frecuencia que yo quiero entonces él hace unos cálculos y después de esos cálculos me dice perfecto con 25 MHz utilizando el reloj de PLL yo te puedo dar 400 MHz para la CPU y aquí me está dando la CPU para los otros dispositivos para los periféricos para los timers para lo que yo quiera aquí puedo cambiar si quiero menos velocidad para esos otros dispositivos en este caso dejémoslo así 400 para la CPU como tal el reloj principal y lo demás no nos interesa ya configuramos así de sencillo configuramos el reloj lo otro importante es configurar a este señor a este acá abajo donde dice debugger atrás a debug hay que decirle ojo que les voy a mostrar una cosa ahorita acá a la izquierda de este señor vamos a poner esto más pequeño los pines de programación se van a activar quedan por este lado no me acuerdo lo que pongo aquí sería el debugger ya los dos pines que son el de reloj y el de club para hacer debugger se van a activar y perfecto ahora lo otro se hace más sencillo nos podemos parar en el pin si sabemos dónde está yo tengo aquí el data kit de la tarjeta esta tarjeta en PA1 tiene un led que se prende con cero este es el data kit de la tarjeta que es china entonces PA1 está aquí le damos clic derecho clic derecho no clic no mal perdón habilito como salida PA1 en salida listo con esto ya estaremos capaz de hacer un programa entonces le vamos a decir que él me genere el código de lo que acabamos de hacer me dice que está vacío le vamos a poner un nombre vamos a ponerle un nombre fácil donde lo voy a guardar vamos a coger browse lo voy a guardar aquí en firmware voy a hacer una carpeta por proyectos lo recomiendo eso aquí se llama fácil también ah que dice bueno ya queda así vamos a cambiarlo bien vamos a poner no sé qué ahora sí fácil vamos a subir esto le decimos open y ahí queda ahí va a quedar nuestro proyecto otra cosa importante que nos dice que dónde está qué compilador voy a usar si voy a usar el Kale que es muy bueno es el que tengo yo en el curso cojo MDK ARM puedo hacer otro video con ese pero vamos a utilizar las herramientas de STMQB32 vamos a darle generar código que es y él me va a abrir ahora el compilador una cosa importante que me pasó el AVAS ya que lo tengo deshabilitado cuando yo instalo el STMQB ID desactiven el antivirus el AVAS y ya les voy a mostrar algo porque es que me pasó y en internet hay poca información al respecto hay que agregar una excepción en el AVAS que donde queda instalado el aquí abro ya el proyecto que donde queda instalado el el ID haya una excepción para que no menú opciones extensiones mi estabilidad no tenemos mis funciones opciones opciones excepciones tiene que yo tengo dos excepciones acá donde está el QBD y donde está instalado también el el STM32 para que el AVAS no me vaya a borrar porque no sé por qué me borra el .exe y después no se comunica sale un error para donde voy a programar bueno listo launch aquí se va o sea el el ok o sea el el key son exactamente igual vamos a borrar todo esto delay borrame lo completo no quiero nada ay no ese no era perdón 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 delay borre lo completo casi borro lo que lo que acabamos de hacer delay borre lo completo no quiero no quiero ningún proyecto sino solo el que yo tengo nos paramos aquí nos vamos al core nos vamos a src y aquí está el main una vez aquí nos vamos a parar en el main el mismo inicializó el reloj el mismo inicializó los pines de entrada y salida el mismo hace prácticamente todo el mismo inicializa la librería HAL que les comenté ya uno simplemente aquí las utiliza para que no se esté borrando lo que uno hace uno viene y lo trabaja aquí entonces HAL control barra espaciadora guión de piso ipo together cámbiame un pin que pin me vas a cambiar el ipo a que pin de ese el ipo pin 1 por qué tiempo entonces vamos a HAL guión de piso de light con tomar espaciadora para ayudarme aquí está el de light vamos que sea cada 500 mil segundos listo eso es mi hola mundo mi programita inicial compilamos con esto construir todo aquí tengo la tarjeta ahorita vamos a mirar qué pasa vamos a programar me sale esto perfecto ok listo yo creo que ya se bajó y todo bien cuando uno viene a la tarjeta uno se da cuenta que ya le está titilando cada 500 mil segundos entonces de esa manera ya estamos programando nuestro microcontrolador vamos a cambiarle el tiempo dos segundos compilo paso decidas este video porque me están preguntando qué sirve la tarjeta qué tiene qué no tiene entonces la idea esto es básico la idea es que después vamos a ir profundizando y aprovecho al máximo de esta tarjeta ya creo que le pasé el otro programa y miren que ahora él está más lento cada dos segundos entonces esto era todo espero que les haya gustado el video es una introducción pequeña a este super microcontrolador por así decirlo con la cantidad de opciones que tienes pues prender a pagar un led realmente es despreciar es de menos ¿cómo es? no sacarle provecho es desperdiciar más bien la palabra desperdiciar los recursos pero la idea es que tiene una cantidad de cosas mucho más poderosas que se van a ir haciendo adelante muchas gracias si les gusta denle like nos vemos en otro video del canal muchas gracias